Es una institución intergeneracional en un predio que pertenece a la Caja de Previsión Social y bueno, esta institución a través del Ministerio de Economía se encargó de ayornarla y diseñarla especialmente para que los adultos mayores de nuestra ciudad y de nuestra provincia por supuesto puedan tener sus ejercicios y actividades físicas al aire libre y también puedan participar del taller de actividad física de adultos mayores que propicia la Caja de Previsión Social para que se lleven a cabo estos ejercicios y estas rutinas en este predio. ¿Cómo va a ser doctor? ¿Qué días va a funcionar? ¿En qué horarios? Bueno, el taller de actividad física funciona los días lunes, miércoles y viernes de 8 de la mañana a 10 de la mañana a cargo de un profesor de educación física que trabaja en la Caja de Previsión Social y está destinado a todos los adultos mayores que quieran realizar este tipo de actividad física. Este lugar es un lugar estratégico pues tenemos alumnos en nuestro taller que son provenientes de los barrios El Resguardo, el barrio Fleming, en realidad se llama John Fitzgerald Kennedy también tenemos alumnos del barrio San Agustín, del barrio El Resguardo, del barrio Villalur, del barrio San Francisco del barrio Emilio Tomás y sobre todo el barrio General San Martín que es donde se encuentra esta plaza. Tenemos el compromiso de los vecinos que ellos van a ser los mejores cuidadores de estos aparatos porque si no se los cuida, bueno a corto plazo no nos queda nada. Por eso vamos a ir buscando lugares donde haya así compromiso de vecinos estábamos hablando con el intendente posiblemente frente a donde están haciendo el patinódromo acá en el acceso, estamos viendo también Villa de la Pilar que tiene una plaza parecida a esta rodeada de viviendas donde los vecinos cuidan su plaza y otros lugares como puede ser la costanera pero la idea con la caja de previsión es esa ir avanzando en lugares donde haya equipamientos que están diseñados para los adultos mayores sin perjuicio que puedan utilizarlos otras personas que no sean adultos mayores pero que especialmente están diseñados para ellos y que haya un profesor como va a haber en este caso tres días a la semana de 8 a 10 de la mañana, lunes, miércoles y viernes después se harán grupos ya libres sin profesor una vez que aprendan una rutina y bueno, poder hacer esto que tanto nos piden los médicos ya todos los grandes o sea, combatir el sedentarismo, caminar y hacer ejercicio físico es el mejor remedio que podemos dar. Agradezco que hayan venido a esta inauguración de la Plaza Saludable que fuera ideada por los distintos militantes, diría yo, de la Caja de Previsión Social esta es una idea que viene de administraciones anteriores que ya lo había ideado el licenciado Ramiro Fernández Patry la licenciada Norma Simonit y realmente poner en práctica y inaugurar una plaza como esta tiene que ver con una serie de actividades que fue diseñada por los talleres que se brindan en la Caja de Previsión Social esos talleres tienen que ver con las actividades de nuestros beneficiarios de nuestros jubilados y realmente estamos muy agradecidos por esta iniciativa por la aprobación del doctor Ibañez con la compresión de estas dos plazas saludables que realmente está ubicada estratégicamente en un lugar que codija a todos los vecinos del barrio Milo Tomás, del barrio General San Martín del barrio El Resguardo, de La Floresta, de San Agustín del barrio Kennedy, también conocido como Fleming del barrio Villa Lourdes, del San Francisco porque este taller que tiene como meta mejorar la calidad de vida de nuestros beneficiarios se estuvo desarrollando en el predio de la Caja de Previsión Social esta es la manera de mostrar como el gobierno que encabeza el doctor Gildo Infrán sigue trabajando, sigue con la gente inaugurando obras hace poquito estuvimos también en la inauguración de un pasaje de una plaza, en el barrio Juan Manuel de Rosa, en el barrio Cono Sur y hoy realmente es un orgullo poder estar aquí con ustedes inaugurando una obra más que tiene que ver con un compromiso fraterno del Estado con un compromiso de este gobierno provincial hacia con su pueblo En nombre de todos mis compañeros y vecinos la realización de esta plaza que complementa con clases de actividad física y en la que participamos de forma gratuita desde hace dos años Me encuentro llena de satisfacción al sentirme cuidada y protagonista de las acciones de Estado en un gobierno que prioriza el bienestar del adulto mayor Gracias y feliz año nuevo para todos Fantástico, yo hago esto todos los días así que voy a venir acá a hacer y a tomar mate ¿Qué opina de esta plaza especialmente para este tipo de ejercicios? Me encanta, me encanta porque está tan arbolada, está tan verde y va a estar mejor porque va a crecer el pasto que ya está ahí al ras y estos juegos, lo único que deseo es que los cuidemos mucho es que los cuidemos mucho y para poder aprovechar más Pero ideal para el verano, justamente está todo arbolado, hay mucha sombra Buenísimo ¿Vecina del bar? Sí, yo vivo frente a Repsa La mamá de Gustavo ¿Va a venir todos los días? Voy a tratar, sí Voy a tratar, pero con esto que está fijo y no se mueve, voy a venir a andar Porque esta es mi gimnasia El pelo va a tener que ir obligado a venir a hacer ejercicio Ajá, contame de la bicicleta No, esta la traje para que vea la gente Esta es la primer silla, la bicicleta fija de Formosa ¿En serio? Sí, sí, sí O sea que tiene sus años Yo calculo que tiene más de 50 o 60 Porque la dueña originaria de esta silla de ruedas era la señora Sara Nasti La señora del señor Raúl José Nasti Que fue un empresario Fue un empresario como este que es muy importante en la provincia de Formosa Y se la vendió a mi mamá Y mi mamá estaba por tirar y yo la restauré justamente este año Así que... ¿La dueña de prestar es para... No, sí, no hay problema porque este es el asiento original que tenía que aparecer de tractor Y la marca original es Piaggio, italiana Y el señor González de la calle... Fortillo Uncá, me puso la marca Bianchi, la yornó todo eso, así que aquí estamos Y nada, fueron tres semanas de trabajar con los compañeros provisionales, con los compañeros de la caja Y... Y dijeron sí inmediatamente, ¿no? Pensando que es para, digamos, una franja etaria muy importante Nuestros adultos mayores que necesitan condiciones Sí, sí, la verdad que sí Pero Ayoso nos lleva a cabo de la mejor manera Tenemos un horario de tres veces por semana Trabajamos una hora y media, ¿sí? Empezamos a la ocho, hasta la nueve y media Estiramos si se puede un poquito más, ¿sí? Tratamos también de evitar un poco lo que es el calor Entonces trabajamos bien temprano Y trabajamos tres veces por semana Lunes, miércoles y viernes ¿Para qué edades? ¿Para adultos mayores únicamente? Esto en realidad estaba previsto para personas mayores Pero están invitados a todas las personas que quieran participar de todas las edades Esto es libre y gratuito Esto es saludable, sano, muy sano y saludable